Bueno, pues, ayer se produjo una visita del presidente del Partido Revolucionario Moderno al Senado de la República que generó algún nivel de inquietud o de conjeturas sobre qué había motivado la visita de José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, a una reunión al bloque de senadores del PRM, cuando llegó a la sede del Congreso, específicamente al área donde está ubicado el Senado de la República, se entendió y se comentó profusamente que iba a apaciguar algunas situaciones que se habían presentado a partir de la reserva en el nivel senatorial. El mismo José Ignacio aclaró que no se trataba de eso, sino que se trataba de una orientación a los senadores de su bancada, a los senadores de su partido, sobre algunos proyectos que son de interés del Ejecutivo. Esa fue la versión de José Ignacio. Sin embargo, la verdad es que es un tema que se está manejando mucho, se está manoseando mucho cómo va a obrar la estructura dirigencial del partido para apaciguar los ánimos entre compañeros de esa organización que no se sienten tomados en cuenta a partir de los acuerdos que está fraguando el partido oficial con figuras importantes, algunos alcaldes, posible candidato a senadores o diputados de otro partido que pasarían a representar la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Otro detalle, otro elemento que se comentó es de que posiblemente se pudo haber tratado de una reunión para orientar sobre algo que no se ha batido mucho públicamente, pero es lo del bufete directivo del Senado de la República para el último año de la legislatura. Es decir, ahí está Eduardo Estrella, ha sido presidente del Senado en los últimos tres años. La versión más ocurrida es de que Eduardo Estrella va a permanecer como presidente del Senado, que el partido va a terminar los cuatro años con Eduardo en la presidencia del partido y era un tema o es un tema que necesita ser clarificado porque se había hecho un compromiso y es el anuncio que se hizo en aquella oportunidad, se había hecho un compromiso para que el señor Ricardo de los Santos, que estuvo presente en la reunión de ayer con el presidente de su partido, José Ignacio Paliza, asumiera la presidencia del Senado en esta oportunidad. Sin embargo, todo indica que Eduardo Estrella va a permanecer como presidente. Bueno, yo prefiero la verdad creerle a José Ignacio, el PRM creo que si se va a tratar temas partidarios en el Congreso, creo que es un necesario pisoteo a la institucionalidad. Ellos tienen espacio para hablar de temas partidarios, llámese elección de bufete directivo, llámese problemas de alianza, en otros lugares que no sea el Congreso. Y por otro lado, José Ignacio, además de ser presidente del PRM, es uno de los principales ministros cercanos al presidente de la República, por tanto hay agendas del presidente que la maneja directamente el ministro administrativo de la presidencia. Así que yo, por el bien de la institucionalidad, prefiero quererle a Paliza, en el sentido de que él fue allí a tratar estrictamente asuntos relativos a los intereses del gobierno con la bancada oficial en la Cámara Alta. Los otros temas se tratan en otros espacios. En el caso de las informaciones que Dani ha manejado con relación a la presidencia de los senadores es la misma información que tengo, en el sentido de que el presidente preferiría que el senador Eduardo Estrella, por Santiago, complete los cuatro años por los que fue electo como presidente del Senado. Y que en esa misma dirección, si bien en los primeros intentos de imponer, porque se impuso en un principio la figura de Eduardo Estrella como presidente del Senado, hubo con actos e disgustos entre otros miembros, no solo que aspiraban, sino gente que simplemente no entendía por qué el PRM después de tantos años tenía que ceder una posición de tanta importancia a un partido aliado. Y se quejaban de esto. Tengo entendido que esos disgustos ya no estarán presentes, no estarían tan vivos en este proceso. Hubo una o dos caritas, pero en sentido general ya los senadores del PRM habrían asumido que la presidencia del Senado va a permanecer en estos cuatro años en las manos de Eduardo Estrella y ahí ya habrían aceptado esta decisión para, entre otras cosas, complacer al presidente que siempre, desde el día uno, se ha sentido muy cómodo trabajando con don Eduardo, incluso lo ha distinguido llevándole espacios que ni siquiera corresponden al Congreso. Y ha estado acompañándolo con frecuencia, lo ha delegado incluso en asuntos que no tienen nada que ver tampoco con institucionalidad. Lo ha delegado para representar al presidente en toma de posesión, por ejemplo, creo que la de Brasil él fue, y a otras. O sea que la empatía entre ellos dos se han visto desde el principio y creo que eso también lo han visto los otros senadores. Ya ese tema por el momento lo van a asimilar, es al menos lo que tengo entendido. El propio Eduardo, hablando con nosotros para una transmisión de la subpresidente que hicimos de Santiago, yo le preguntaba cuál era su ánimo con Mir a permanecer en la presidencia del Senado. Y él decía, eso no depende de mí. Yo hago el trabajo, pero yo me debo a una alianza de mi partido con el PRM. Y el presidente me eligió a mí para yo encabezara el bufete directivo y yo hago lo que me ordenen hacer. O sea que de seguro va a esperar la decisión que viene del presidente, que uno ha visto que se siente muy cómodo con Eduardo. Eduardo es un hombre que no causa ningún tipo de conflicto ni problema, sino un hombre manso y llevadero. Y el presidente, estoy seguro que va a preferirse que él se quede. Bueno, pero eso, ese no es el compromiso. A eso no era lo que se había comprometido el presidente, que no debería ser así. Se supone que es la mayoría del Senado en este caso que debe elegir a su presidente, o sea, a quien quiere que sea el presidente, pero lamentablemente, porque la independencia de poderes no existe, solo existe en la escrita, en papeles, en la Constitución. Lo cierto es que los ánimos, la promesa, el compromiso que fue con don Ricardo de los Santos, no para este año que viene, sino desde hace dos años, pero se había cedido para el señor Eduardo Estrella a petición del presidente de la República, que como dice Oscar, lo ha distinguido de tal manera. No recuerdo que un presidente le haya dado tanta distinción a un presidente de Senado, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader con don Eduardo Estrella, que de hecho muchas veces no parece presidente del Senado, sino un funcionario más o un ministro más del terreno gubernamental, a tal punto de invitarlo hasta los consejos, a algunos consejos de gobierno, lo ha invitado al Palacio Nacional. ¿Está bien eso en el fondo? Yo no lo creo, porque se supone que es un poder independiente, que en algún momento debe ser hasta un contrapeso del Poder Ejecutivo, o discutir y ver cosas que envía el Poder Ejecutivo, se supone que no debe ser de esta forma. Los ánimos no son tan de paz como se ve, o supondríamos desde fuera, no solo con don Ricardo de los Santos, que es con quien se ha hecho el compromiso, sino con el resto de los perremeístas, con el resto de los perremeístas que han visto que no tienen la decisión o la voz de ellos no vale absolutamente nada, sino lo que diga el presidente de la República, que desearía, aunque el compromiso y la promesa fue que don Ricardo asumiera a partir de ahora, del 16 de agosto, y no don Eduardo Estrella, los ánimos y la contentura no es tanta con los demás perremeístas en el Senado de la República, lo saben ellos muy bien, o sea, no están tan contentos con esa decisión, que al final deberían ser ellos, no elegir a don Eduardo o a don Ricardo, sino a quien ellos entiendan que debería ser y no decidirlo desde fuera, el presidente de la República, aunque sea el líder del partido, y al final quien dirija las voces o las decisiones que tomen el Senado los miembros del PRM, por la mayoría que representan. El síndrome Dani, el síndrome de Iván Silva, que lo teníamos por aquí ayer en la Super 7, él advirtió que como él había varios senadores que con la decisión de las reservas podría haber conflictos a lo interno de ese partido, no dudes tú que paliza fuera a calmar un poco ese síndrome Silva que pudiera darse a lo interno del PRM ahí en el Senado de la República. Bueno, y hacer un ejemplo, que él fue aliado con el partido oficial hoy, pero, mire, volviendo a don Eduardo, yo hago una situación muy particular que aquí se ha dado, es verdad, y Oscar lo ha dicho también, es verdad, que con don Eduardo se ha dado una situación muy particular, hay un nivel de relación, hay un nivel de confianza, hay una empatía muy particular entre él y el Presidente de la República que ha llevado a que el Presidente, ciertamente, lo haya enviado a representarle a misiones que debió ir la señora Vicepresidenta de la República o el Canciller, eso es cierto, es cierto que ha participado en algunos consejos de gobierno, es cierto que acompaña al Presidente en actos de inauguración, incluso en zonas que no es la suya, como es la provincia del Cibao, como es Santiago, la provincia de Santiago, perdón, pero también es cierto que don Eduardo tiene un nivel de aceptación, un comportamiento, un nivel de decencia que al Presidente no le cae mal y creo que eso es lo que ha dado como resultado que las mediciones que hacen de Eduardo Estrella salga dentro de una de las figuras mejor valoradas en su provincia, en Santiago, por tanto, no hay duda de que si lo decide, y él no lo ha decidido, dice, pudiera ser el candidato y ganar la Senaduría de Santiago, se ha reservado la Senaduría de Santiago y se entiende que se va a reservar para repetir la fórmula, la Alianza de Dominicanos por el Cambio que es su partido con el Partido Revolucionario Moderno para que vuelva a ser senador, hoy día no hay mucha aspiración en el Senado, no aspira doña Giné que aspiraba, no aspira Alexis Victoria que aspiraba también, pues por lo menos públicamente no han hablado del tema, el tema está muy tranquilo, solamente a la espera de si el compromiso que se hizo públicamente con Ricardo de los Santos se va a cumplir o si el PRM entiende que conviene más la permanencia de Eduardo Estrella. Dice Giovanna, no hay independencia, bueno, el primer poder del Estado es el Senado de la República, se supone que una forma de resolver este asunto de la conformación de los bufetes directivos que es lo que permite el establecimiento del orden de la autoridad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República es el que, el bufete directivo el que pone los trabajos, el que hace la agenda, el que organiza los turnos, el que hace el cronograma de los proyectos que se van a conocer de la vida propia de las cámaras, es el bufete directivo. Siempre los presidentes quieren tener ahí en la cabeza de esos órganos a ciudadanos que le ayuden a resolver problemas en un espacio que es la mayor manifestación de la democracia, es el Parlamento, es en el Parlamento donde se presentan los proyectos que generan mayor discusión, mayor calor para tratar temas diversos, temas que tienen que ver con la gobernanza del país, con el manejo de la sociedad, eso se lleva allí, a ese espacio especial que es el Parlamento, que es el Congreso y los presidentes siempre quieren tener allí a ciudadanos o ciudadanas que tengan algún nivel de control o de entendimiento con sus compañeros para manejar a esos genios que se creen genios, los diputados y senadores, cuando se trata de proyectos importantes y conflictivos, cada uno manifiesta y defiende sus intereses, entonces, en esa dirección tienen los presidentes algún tipo de influencia para que quien esté allí dirigiendo tenga algún nivel de control o de confianza pueda resultar con algún nivel de respeto entre sus compañeros, entre sus iguales, entonces, eso es una cosa, pero hace tiempo que ya se ha establecido que en materia de los bufetes directivos de las cámaras, los órganos de dirección de los partidos, y eso lo enseñó hace mucho tiempo el PLD, se reserva en esa potestad, el PLD, por ejemplo, estatutariamente maneja el tema de quién le conviene, a quién le conviene al partido cuando tiene mayoría que decida la Cámara de Diputados o el Senado de la República, eso mismo está haciendo el PRM, parece que copiando del PLD, ellos han decidido manejar ellos como partido a quién apoyan, pero no necesariamente malo eso, depende, ¿verdad? Y que me digan dónde no es así, díganme un sitio, no, díganme un sitio, díganme un sitio donde no es así, uno, pido, sí, los partidos así, los partidos así que lo manejan, díganme un regalo presidencialista donde no es así, uno, por favor, díganme uno, le pido uno solo, no quiero cinco ejemplos, yo quiero un ejemplo, yo pienso, Oscar y compañeros, que Eduardo Estella se va a quedar ahí hasta terminar el último año de esta legislatura que son los cuatro años. Y los partidos no gobiernan para los partidos, gobiernan para la sociedad y don Eduardo tiene una imagen de la sociedad también muy diferente a cualquier otro que se suba ahí ahora mismo. Sí. Y en un proceso electoral eso también se toma en cuenta. Eso pesa, sí. Y reitero, un ejemplo que me busquen en un régimen presidencialista donde el liderazgo partidario no decide quién encabeza una cámara legislativa. En Estados Unidos, por ejemplo, no lo deciden los diputados. eso se decide en la cabeza del partido y la cabeza del partido siempre está influenciada por el presidente necesariamente. Y eso es así y opera así en toda parte del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!